Cuando en tus ojos me diré Aquella la primera vez Cuando tuviste una ansiedad No puedo explicar Es un sentimiento que nació hacia mi Será, será el amor Que por primera vez llegó Cuando llegaste tú Desde ese día todo cambió Será, será el amor Que por primera vez llegó Cuando llegaste tú Desde ese día todo cambió Cuando en tus ojos me diré Aquella la primera vez Cuando tuviste una ansiedad No puedo explicar Es un sentimiento que nació hacia mi Será, será el amor Que por primera vez llegó Cuando llegaste tú Desde ese día todo cambió Será, será el amor Que por primera vez llegó Cuando llegaste tú Desde ese día todo cambió Cuando en tus ojos me diré Aquella la primera vez Aquella la primera vez Aquella la primera vez Es un sentimiento que nació Es un sentimiento que nació Es un sentimiento que nació Altyazón C será la primera vez Y de esa altura Gracias.